Debido a las inquietudes que han tenido algunos diputados donde manifestaron que el canal regional Telecafé estaría generando pérdidas y cercano a la quiebra, su gerente Gloria Beatriz Giraldo habló del tema. Resulta que en el balance a 30 de junio se habla de un déficit o de un saldo en rojo de 1.883 millones. Giraldo manifestó que esto se debe a la depreciación de los equipos. Acabamos de mostrar todos los canales, absolutamente todos están dando pérdida, incluso por encima nuestro. No sé qué tanto es el interés que ellos ponen, yo me imagino que también tratan de bajar la pérdida, pero nosotros por eso hicimos ese cambio en los estatutos, gracias a la gestión de la Junta Directiva que nos aprobó y confió en nosotros y modificamos el objeto social de la entidad. Para incluir una nueva línea de negocio, que es central de medios y apoyo logístico, eso es lo que estamos haciendo y estamos sirviendo de medio con el resto de entidades. La depreciación de equipos supera los 1.900 millones, casi los 2.000 millones de pesos y ese peso es el que hace que nos dé la pérdida. Si hoy sacáramos esos equipos, esa depreciación estaríamos dando una utilidad de más de 300 millones de pesos. Tal vez uno de los puntos polémicos que se han registrado en cuanto a esta entidad es que su gerente haya decidido ejercer como periodista y presentadora. Todo empezó con la realización de un programa semanal de entrevistas de media hora llamado Al Grano con Gloria B. Muchos no están de acuerdo debido a que ella no es comunicadora y, según algunos, estarían utilizando este para una eventual campaña política a la gobernación. Giraldo respondió ante esto. Las recomendaciones a nivel de todos los canales, para todos los canales, que debemos generar opinión, que debemos tener todos programas de opinión, porque son contenidos importantes y porque la producción es un poco más económica. Entonces, por eso decidimos sacar unas notas que no es periódico, no está institucionalizado, no estoy atentando contra la profesión y mucho menos admiro y respeto la profesión que todos ustedes tienen y la respeto profundamente. Los conozco casi a todos y sé del trabajo maravilloso que hacen en el Eje Cafetero y en todo el país. Entonces, de ninguna manera es un atropello. No cambié un programa, no suplanteé a nadie y esos son los comentarios que tengo sobre eso. Para finalizar, la gerente habló sobre las contrataciones que están haciendo con productoras de otras ciudades, incluida Bogotá, debido a que la curiosidad de muchos era que si contaban con todos los equipos no era necesario dichas contrataciones, además que podría caer en un detrimento patrimonial. Porque ellos tienen un conocimiento adicional de esas coproducciones que firmamos por 1.600 millones de pesos, 300 son de personas de Bogotá, pero que están haciendo el trabajo acá. La Federación Nacional de Cafeteros tiene un conocimiento de experticia muy concreta y muy especializada, el SENA, y está alerta como humorista y está trabajando con unos humoristas de acá de la región. Y tenemos a Rafa Poveda haciendo unos programas con personas nacidas aquí en la región. ¿Pero eso de los equipos de pronto no le pueden traer detrimento patrimonial? ¿Cuentan con lo de los equipos y que lo están contratando, por ejemplo, con Rafael Poveda? No, 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 nosotros no tenemos contratados equipos con las coproducciones. Se contrata la producción, pues el documental, el contenido, pero no equipos. Nada. Gracias. Gracias. Gracias.